Gran Parque Central, Gran Parque Central Nacional Peñarón Peñarón, mi tío Pinos del Parque Central, mirá Increíble El clásico, el Parque Central Peñarón Nacional, como no se puede jugar Mira, 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 mira El bolso El local, el bolso Debo llenar el gole acá, en la casa de ellos Mira, mira, mira Los de la blanqueada ¿Cómo ingresaron los hinchas de la piedra? Vamos a un carbonero Acá en el Parque Central Hay que ganar Hoy hay que ganar Nacional Pierri Huevo Víjole García Fuchile Coutillo Mira, 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 mira el golero Se que ya se ve guapo con esto El ex Félix Dawson Formiliano Corujo Rodríguez Freitas Cebolla Rodríguez Pereira Gargano Canovio Fernández Y viat Arriba Todo listo Gran clásico del fútbol uruguayo Vamos, mal ya Hay que ganar, hay que ganar Mueve el bolso Ojo con el bolso Vamos 1-1, ojo, ojo Estamos en el Parque Central Si, 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 si Batata Llola, llola, llola Que golazo Mira, 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 mira Miata De tanquito No me voy a rar Ya es un gol Gol del man ya Mira, que golazo Vamos Dawson Es un poema Gol del man ya Mira, mira, mira Mira, mira Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya Ven, ven que golazo Acá en el Parque Central Mira Anda Juana Félix El bolero ¿Por qué no pusieron la? Que golazo Mira La dos porterías se mueve allá arriba Esto es callado Vamos Un vacío A domicilio Ojo, ojo Tranquilo, tranquilo El bolso va pariendo El baño El baño le va a ganar Ojo, ojo Se va Bien, Dawson Bien Kevin Dawson Rodri Gabriel Fernández Carovio Freita Trepe, trepe Freita No la pierdas Bien Bien, bien, bien Bien robado Por Biliano Trepe, 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 trepe Chuela Si, 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 si Otro va Otro va Está aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Bien Fernández Está aquí El toro Fernández Mirá, mirá, mirá Mirá Increíble Que golazo Mira la dos porterías arriba Dos goles de taco Mirá que va A domicilio Trepe, 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 trepe Casi otro gol Otro gol de taco Pier huevo Ojo con el Ojo con el Ojo con el Bien, bien Ojo con el Camoriné Ojo con el Ojo con el Ojo con el Ojo que levanta el Centro Dos goles Bien Corujo Llevela Corujo Corujo Llevela Si, Gargano Walter Gargano Mira, mira ¿Dónde está la barra de la blanqueada? ¿Dónde está? No la veo ¿Dónde estás que no te veo? Sí Walter Gargano, mira, mira En su máxima presión Beatriz Gastón Pereira Gargano Beatriz Corujo Lleva, Corujo Lleva, Lleva Uy, ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? Camión Sertánez, dos bolos Uno más y lleva la pelota 3 a 0 en el parque central Increíble Anda Juana Fénix, anda Mira, mira, mira Eh Allá arriba de los puertos Acá, el parque central Mira, mira, mira Clásico Del futuro uruguayo Pellano nacional, nacional Pellano Lo usó Ahí va a pasar Hizo vista Espero que esté en fin de nuevo Quiero que se arruiné la transmisión Bien, bien llevado Bien llevado Fútbol uruguayo Al su máxima presión Tata Trepe, 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 trepe Trepe, trepe Sí Llego Ojo, ojo Ojo, ojo Se va Paradito, paradito Paradito, muchachos Paradito, muchachos Te dije Descoltó la ciudad ¿Qué le hizo? Aguiar Aguiar El ex-manager Mira, está contento Lo desnacional Descoltó Descoltó Aguiar Está en Plaza Colonia Firmó un contrato con el Plaza Sí, está allá Este partido de cuando es Es de ahora Es el hermano Bien Bien, bien aguiar Descoltó el bolso El bolso se pone A dos Vamos Apasionante clásico Tres a uno Con muchos goles Tranquilo Terminó El primer tiempo Se habla el descanso Con un 3 a 1 Con tu intento Acá en el Gran Parque Central Allá en la Don Porte La gente está Está como loco Es el Parque Central ¿Es? Mirá La Don Porte Las tribunas nuevas Las tribunas que se están haciendo El Néstor Vamos El clásico El fútbol uruguayo Lo tengo para arriba ahora El baño tuvo que viviría Hasta la blanqueada Como dentro Lo sé La cuestión es salir La verdad Lo he hecho a base de campeón No, no, no Era para que ¿Por qué era para que? Ojo 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 Este lleva Está trepe 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 Levanta el centro Ah No, no No Me robó el paso Vos con los bolsos Vos con el bolso Peñerol Nacional Peñerol 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 Gonzalo Walter Gargano 4 a 1 Colas ¿Quién es atrepada? de volar inédito el bar ya vino hasta el parque central 5 a 1 3 goles en la camiseta Peñarol es en 1891 y Nacional es en 1898 antes de Peñarol se llamaba Curco pero es todo lo mismo porque son los mismos estatutos el mismo club solamente que se puso Peñarol una más antes se llamaba Curco por los ingleses y para hacerlo más 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 del Uruguay por el bar barrio Peñarol hasta los talleres de ferrocarril el Día de Patrimonio el Día de Patrimonio afirma al aceler el palo superior no hay tiene más copas dice que tenían 800 copas sin exponer el depósito Oh oh sí, sí, sí peganle ahí haces casi la solaron esa sí, sí a ver casi la encontró el ex fénix tuvo problemas de ellas y casi casi se tropean con con el oro y hace vista la de negro saca que tiene el banco mi banco Fernández, Busquets, Martínez, Freitas, Freitas 1, 2, 6, ahí va así entra Freitas cambio Pereira se va, gastó un Pereira cambio, cambio en el baixa 5 autos, a domicilio ojo, ojo con el bolso ojo con el bolso otra golpe, otra golpe, mortífera la saco como puede otra golpea el bolso ojo, ojo paraíte, paraíte, paraíte paraíte paraíte, paraíte con el bolso lo hizo Sebastián Fernández con el bolso descuenta hace por el 5 gran parque central cuántos cambios va a hacer 4, 5 el bolso hace bastante cambio así puede seguir descontando ojo, ojo ojo, ojo contra golpe ojo paraíte, paraíte paraíte, paraíte mira esa barrida ojo, ojo bien cortado bien cortado no pide la pilota ojo con el bolso ojo con el bolso terminó terminó ganó Peñarol ganó Peñarol se llevó la pelota acá en el parque central ya eh, eh el Toro Fernández se llevó la pelota Peñarol visitó a Nacional en su casa y le ganó 5 a 2 gracias 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 gracias